Buenas tardes a todos. Es tiempo de hablar de audiencias, de métricas, de analíticas, incluso de publicidad algo. Nos acompañan Eduardo Aguilar y Mariana Musa. Mariana es Strategic Partner Manager de CrowdTangle, lo digo bien, para América Latina. Por supuesto es experta en esta herramienta de medición de redes sociales y de seguimiento de contenido que ofrece de forma gratuita los medios Facebook. Luego nos lo cuentas bien. También ha trabajado en los últimos años con Business Intelligence en la redacción de Globo, ayudándole al equipo de Globo a hacer un cambio enorme que se hizo en esa redacción en Río de Janeiro. Y Eduardo Aguilar es Coordinador de Métricas, Insights y Análisis para la Dirección Editorial del Diario Mexicano El Universal. Tiene estudios en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene 10 años de experiencia en medios de comunicación, 7 de ellos en plataformas digitales. Entre otras cosas fue editor de TV Azteca y analista web de Televisa. Mariana, si te parece, empezamos con tu presentación. Buenas tardes a todos. 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 Yo voy a hablar un poco de cómo podemos mensurar, saber qué números son importantes, qué datos son importantes para la relación, cómo hacemos esto en la relación. Y también voy a hablar un poco de cómo Crowtengo puede ayudar a los periódicos y a los medios en este trabajo de audiencia. Entonces, la primera cosa que es muy importante es entender la diferencia, creo que ayer vimos un poco de eso en la presentación de Big Data. Pero, ¿cuál es la diferencia entre KPI, que es un indicador de performance y métricas, o un dato? Que todo KPI es una métrica o un conjunto de métricas y de números. Pero no todos los números son KPI son números muy importantes que pueden dar seguimiento y que tienes que ser algo directamente conectado a tu Goals. Sí, porque si tienes un objetivo y tienes un KPI que está haciendo la mensuración de otra cosa, no le parece un KPI muy importante para usted. Sí, algunas preguntas que podemos hacer para entender si este KPI es bueno o no es bueno es, este KPI está alineado con tu Goal, con tu objetivo. Si sí, es la primera pregunta muy importante, entonces está bien, podemos seguir con ello. Pero es fácil para que ustedes puedan tener los números y también los números son confiables, porque si no son, si no es fácil, si es muy difícil, si no tienes un tema de datos muy grande, tienes que ver qué tiempo vas a tener para hacer esto, si va a ser muy importante, porque si es muy difícil, necesitas de más personas que tienes disponible y no puedes tener a esas personas en la relación, vamos a pensar en otro KPI que sea más eficiente, más eficaz. La tercera cosa es, ¿es fácil comprender lo que el número dice o por qué están mediendo esto? Si no es fácil, tienes que explicar bien para las personas, porque se dice para un periodista, tengo este número X que no vale significar nada, ¿cómo vas a hacer algo diferente? ¿Cómo vas a cambiar lo que estás haciendo para atender tu objetivo? Tienes que explicar lo que esto significa, por qué estás haciendo esto, por qué estamos viendo este número, y lo que significa que van a cambiar para intentar alcanzar tu goal. Lo cuarto es cómo podemos tener ese número a lo largo del tiempo, es un número que va a haber hoy, pero mañana no puede hacer más la mensuración, porque algo se cambió y no tiene más como mensurar, porque si fue eso, nunca va a saber cómo está sucediendo, no puede trackear lo que está pasando a lo largo del tiempo, no puede saber dónde estabas, dónde está ahora y dónde va a estar de aquí a dos meses. Entonces, no es un KPI, es una métrica muy específica de aquel tiempo, que puede ser importante ver algunas cosas, pero no para seguir dar seguimiento a lo largo del tiempo y ver cuál es la evolución, lo que está cambiando a lo largo del tiempo. Y por último, una muy importante, este número va a ayudar a cambiar algo, puedes tomar una decisión, puedes hacer un planeo que es diferente, este número ahora, ¿qué vas a hacer con este número? Porque si con este número no puedes definir lo que vas a hacer, no es un KPI, porque es solamente un número, no le dice nada, no le ayuda en nada, entonces no es importante. Sí, parece bueno, pero vamos a ver algunas informaciones. Muchos les falan de page views, pero ¿por qué quieres ver page views? ¿Por qué es importante para ustedes? ¿Es porque estás directamente conectado a revenue por conta de los anuncios? Entonces, tienes que botar page views y CPM juntos, tal vez, para saber cuánto dinero están ganando. ¿Es porque quieres entender lo que tu subescriptor está leyendo? Esto es otra métrica, tienes que pensar para qué quiere page views, o es porque quiere entender el comportamiento del nuevo suscriptor, porque es diferente del suscriptor que tenía hace dos años. Entonces, ¿para qué quieres ver page views? ¿O qué significa para ustedes? Tienes que pensar en cuál objetivo. No puede ser solamente page view por page view, tienes que pensar cuál objetivo. Y también sabemos que es muy importante la frecuencia, la lealdad que tienen los usuarios. Entonces, si esto está leyendo a los suscriptores, quieres saber cuántos page views hacen a cada semana, si están haciendo más, si están haciendo menos. Entonces, puede conectar estos datos, no puede ser solamente page views por page views. También es importante saber cuánto tiempo le gastan en tu sitio, porque si es un lector que pasa uno minuto por semana, dos minutos por semana, va a ser muy diferente el comportamiento de quien pasa diez. Entonces, si quieren entender lo que está sucediendo, cuál es el comportamiento, puedes estudiar mejor lo que pasa diez minutos, para ver cuál es la diferencia. Y también es muy importante las interacciones. Creo que para Facebook es muy importante, por ejemplo, porque esto es una de las decisiones que toma cuando está haciendo algoritmo, entender lo que es más importante para cada persona, es entender qué interacciones las personas tienen entre sí, o qué interacciones con un tipo de contenido. Es lo mismo para los medios, porque si las personas no interacciones con contenido, creo que digo, siempre explico así, si una noticia es muy importante para mí, quiero compartir con mis amigos, porque hay un significado por detrás de eso. Y puede ser una noticia sobre política, como puede ser una historia muy emocionante, muy conmovente, y quiero compartir. Entonces, algo que estoy interagiendo con la noticia, estoy compartiendo, estoy mostrando para otras personas, es muy común que estoy, cuando veo una noticia, mismo que estoy hablando con amigos en mi teléfono, digo, ¡nosa, qué buena! Mira qué tal, qué haces, qué pasa, ¿por qué eso? Es una forma de interagir. Y la forma que tenemos de interagir en lo digital sería por comentarios o por compartir. Entonces, es muy importante en ese sentido de redes sociales. Pero en tu periódico, en tu medio, ¿cómo media esta interacción? ¿Sería porque el usuario lee tres noticias, cuatro noticias, o no fica en la primera noticia, clica, haga un clic en el hiperlink? ¿O qué está mediendo como interacción? Es importante una métrica, probablemente, de este tipo. Pero ahora que ya saben cómo, qué tipo de objetivos tienen, cuáles son tus goals, es importante también la segunda parte, que es, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a hacer la medición? ¿Cómo vamos a compartir esta información por toda redacción? Porque ninguna, creo que Mike, de New York Times, habló hoy, más temprano, de la importancia de que no hay más una división muy clara entre negocios y periodistas. Es importante que todos juntos hagan lo mejor para poder sustentar el periodismo, porque sabemos que es muy difícil, ¿sí? Para las empresas, todo lo que pasa, todo lo que tienen que hacer. Entonces, no hay más esa división clara, pero tienes que todos trabajar juntos. ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Después que tenemos los números y las informaciones de datos, ¿cómo será compartido? Yo soy periodista, trabajé como desarrollo de audiencia por los últimos años, y una de las cosas más difíciles era para el equipo de datos entender cómo piensan los periodistas, y para los periodistas entender cómo piensan el equipo de datos. ¿Sí? Porque es como, no entiendo que la noticia es la principal importancia del día, los datos ven para ayudar, pero la noticia es lo que es periodismo, es lo que es importante, pero los periodistas saben lo que es más importante y lo que no es más importante en términos de noticias, ¿sí? Pero ¿cómo podemos trabajar juntos? Sería como una sugerencia, sería tener personas de periodistas, analistas de datos juntos, como un equipo, para intentar cambiar siempre, o por lo menos que tenga un tipo de interacción muy fuerte, para que puedan cambiar, diga, entiendo que ese dato es importante, pero si se dice así para los periodistas, no van a comprender, no hacen sentido para ellos. Entonces, mucho de mi trabajo antes de Facebook era hacer esa conexión entre periodistas, datos, y cómo puede ser comprensible para los periodistas, y cómo para el equipo de datos entiende lo que funciona para periodistas, cuál es la diferencia entre los datos, lo que puede ser más importante. Entonces, cuando vas a pensar en una estructura de datos en tu redacción, es importante que sepa cómo va a cambiar todo esto, porque si no, si solamente 10 personas fican con información, nada se pasa, todo continúa como es, y no cambia nada. Otra cosa es, siempre que pedimos ayuda de periodistas para hacer más y más, siempre digo, es muy difícil mi trabajo, porque necesito encontrar la noticia, necesito encontrar nuevas historias, necesito estar siempre conectado para saber lo que está pasando. Entonces, también es parte del equipo de audiencia a intentar ayudar cómo pueden hacer el trabajo más fácil, y herramientas que hacen parte del mundo de audiencia que pueden ayudar a los periodistas para hacer esto a lo largo del día. ¿Qué tipo de herramientas van a utilizar diferentes el equipo de datos y el equipo de periodistas? Porque si for la misma, algunas herramientas serven para todos, pero vamos a hacer treinamientos que sean más focados en lo que van a utilizar. No necesariamente precisamos saber todo de la herramienta, pero solamente lo que va a ser útil para ustedes. E si tienes que definir un camino por donde empezar, diría que la primera cosa es saber cuál es tu goal, porque esto es muy importante, esto que va a direccionar lo que va a hacer. Después que sabes tu goal, direccionar qué equipos pueden hacer la diferencia, lo que tienes que medir para que consigues llegar a este objetivo, para saber si está en el camino o si necesita cambiar algo. Tercero sería entender cómo va a hacer la medición, qué herramientas, qué equipos van a hacer esto, van a trabajar con esto. Lo cuarto es exactamente lo que acabamos de hablar, que es cómo vamos a compartir información, cuándo vamos a compartir información. Será por reuniones diarias, será por dashboards, será por una equipe que va a hacer siempre la lectura de datos, entregar para editores en la redacción. Si fue por herramientas, quién va a hacer el entrenamiento, el taller, para ayudar al equipo que va a utilizar. Si fue por dashboards, cómo va a ficar en la redacción. Será en televisión muy grande, será en cada computadora diferente, vamos a botar como dos pantallas para cada periodista. ¿Cómo es esta dinámica? Tiene que pensar cuánto dinero puede investir para hacer cada cosa. Y por último, get the data or, como dice en español, tengo los números. Haga testes, vamos, vamos nos equivocar muchas veces cuando estamos cambiando algo para tentar acertar, pero esto es digital. Digital te da esa oportunidad de entender lo que fez, cuál es el resultado de lo que cambió y después va a hacer otro cambio, tentar otra vez y hacer las cosas hasta acertar. Es algo que puede medir todo y puede entender ahora que hice este cambio, estoy muy bien, está mejor para mí, entonces continúo, pero si quiero cambiar otra cosa y voy haciendo testes el tiempo todo. Esta es una cosa muy buena que lo digital nos permite. Pero creo que debe estar se preguntando cuál es la relación que esto tiene con Facebook, porque ahora soy de Facebook. Entonces, quería compartir un poquito con ustedes todo el trabajo que hice antes de ligar a Facebook. y un poco de esas informaciones. Pero también creo que Facebook es una empresa que tiene muchos datos disponibles para ustedes. Entonces, tú sabes, en tu página puede utilizar Facebook Analytics, Facebook Analytics, para quien produce vídeo, tiene Creator Studio, también tenemos otras herramientas que pueden utilizar para hacer tus propios datos. Lo que voy a hablar un poquito ahora con ustedes es de CrowdTangle. ¿Quién aquí ya utiliza CrowdTangle? Pueden levantar las manos algunas personas, así. Muy bien. Creo que tengo una herramienta que fue adquirida por Facebook en 2016, casi inicio de 2017, y que solamente trabaja con datos públicos. Entonces, todos los datos que tenemos en herramienta son datos que pueden ver como persona normal en cualquier cuenta. Si voy ahora a Facebook y entro en la página de New York Times, vejo cuántas personas son los fans de New York Times, porque es un dato público. También consigo ver cuántas personas han compartido uno de los posteos de New York Times, porque también es dato público. No lo voy a saber quiénes son las personas, pero tengo el total, ¿sí? CrowdTangle tiene estos números de una forma que se torna más simple para que puedan comprender lo que está sucediendo en las redes sociales. Y como vimos que hablamos bastante aquí de branded content y de nuevas formas de tener revenue, voy a hablar un poco sobre este lado. Entonces, una pregunta que quiero hacer para ustedes. Por favor, no me dejen solo cuando me preguntan, me ayuden, ¿sí? ¿Quién ustedes creen que ha hecho más branded content en Facebook en los primeros seis meses del año? ¿Quién creen que es US Today? ¿Ninguém? AT&T, 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 ya estoy con, no es AT&T, AT&T, Tres personas, Tres personas más, ¿no? The Atlantic, ¿una, una, otra, Univision? Muchos, muy bien. Time, otros, sí, muy bien, gracias por no me dejaron solo. La respuesta es AT&T. Fueron 51 posteos de branded content en Facebook y aquí estoy viendo solamente los que fueron taggeados con do Handshake. Todos saben que Handshake y en Facebook y en Instagram es posible hacer branded content de una forma que está taggeando lo vehículo con quien está haciendo lo branded content. Esto aparece en la herramienta como Handshake, es como aparece por ejemplo, voy a mostrar a lo próximo. No sé si conseguen ver, pero está The Atlantic con When They See Us and the other ones BBC America with Landhover. Esto es como lo que llamamos de Handshake o parcería paga o paid partnership with. Es una forma que tienes de hacer branded content en Facebook y en Instagram que posibilita que la marca consiga ver los datos que también vean sobre este post. Facebook no tiene ningún dinero con esto, todo el dinero es de ustedes, de los medios que han hecho con la marca. Posibilita que tenga esta información muy clara. En algunos países es obligatorio que sea mandatorio, que se deje claro que es un anuncio y muchas veces no hacen eso en redes sociales y esto posibilita que se deje bien claro que es una publicidad. Ahora mi pregunta para ustedes es la segunda pregunta. Temos tres contenidos acá. El primero es The Atlantic con When They See Us como seriado de Netflix. El segundo es BBC América con Landhover y el tercero y el tercero es Time con Cadillac. Un de estos tiene un rendimiento muy mejor que el promedio de los rendimientos de postillos. ¿Quién crees que es The Atlantic? Algunos. BBC. Otros. Time. Algunos. La respuesta es The Atlantic más Netflix. Lo primero se consigue mirar abajo del poste porque estoy sin creo que aquí tal vez ponte. Si se mira abajo del poste de este lado para quien está del lado de acá creo que no consigo hacer acá. Si se mira este número abajo se puede ver que The Atlantic fue 26 casi 26 veces mejor que el promedio de los postillos de The Atlantic. También se puede ver todas las interacciones cuántas tuvieron cuántas curtidas cuántos compartidos cuántos comentarios entonces ¿Conseguen saber entender? Hace una búsqueda por branded content en CrowdTangle ¿Conseguen entender qué tipo de contenido está teniendo más interacciones qué tipo de contenido está teniendo mejor y ¿Conseguen hablar con la marca con una bagaje mayor? Voy a mostrar para ustedes para quien nunca le vio CrowdTangle esta es la pantalla y lo que tienes aquí es como hice estoy viendo una lista con medios internacionales me preferí utilizar de Estados Unidos para no tener problemas de colocar ninguna información de otros aquí para no tener problemas pero estoy olhando ahora lo total de interacciones en los últimos 30 días tengo una lista que puedo ver todo que han posteado pero para mí solo quiero ver branded content entonces ahora estoy viendo un filtro para branded content estoy viendo todos los posteos de branded content en estos últimos 30 días ordenados por los total de interacciones entonces la primera de Fox News la segunda Univision con T-Mobile y puedo ver el total de interacciones por tipo se pasó lo mouse por encima CNN con Linehover también consigo ver lo que se pasó lo total de visualizaciones de video lo que quiero saber consigo ver y consigo entender qué tipo de contenido están haciendo para branded content entonces si quiero saber más de una marca mira que quiero trabajar con Coca-Cola puedo hacer un clic en Coca-Cola y voy a ver todos los posteos que Coca-Cola ha hecho como branded content entonces el último mes muchos contenidos por conta de la copa de futebol femenino sí voy a tocar por el total de interacciones para ver los mejores los de más 30 días y veo que es muy esportivo muchas mujeres por conta de la copa mundial también veo que tengo algunos como influencers influenciadores muy jóvenes son contenidos muy jóvenes entonces puedo pensar como tengo un medio qué tipo de contenido podría ser para traer Coca-Cola como un anunciante como hacer branded content con Coca-Cola y eso puede ser con cualquier tipo de marca que quiero entender que quiero trabajar para tener branded content entonces es una forma de hacer análisis para ver lo que se pasa por último también tenemos no por último desculpe es algo diferente pero algunas veces van a ser branded content que no son necesariamente en las redes sociales puede hacer un posteo creo que muchos medios tienen ahora un equipo especial para hacer branded content y una pregunta que siempre me hacen es me gustaría mucho saber quién compartió mi contenido de branded content porque es importante en la hora que vamos hablar con las marcas tenemos una extensión de Chrome que se llama CrowdTangle Chrome Extension pueden descarregar utilizando este sitio que está en la derecha que es disculpa mi derecha tu izquierda que se llama fb.me barra ctx es una extensión pública que pueden utilizar por ejemplo este ejemplo de CNN es un branded content y la extensión fica en el topo de la parte superior de la pantalla y consigo ver cuál total de interacciones que tiene este link este enlace quién ha compartido por ser solamente contenido público solamente vemos las páginas y cuentas que han compartido de forma pública entonces no vemos personas en facebook podemos ver si fueron perfis verificados como Donald Trump por ejemplo pero mi perfil puedo compartir que no va a aparecer aquí porque es un perfil personal no soy famosa muy importante y puede ser esto para ver branded content pero también para ver tus propios contenidos o también para ver tu competencia entender quién está interagiendo con tu competencia y compartir este tipo de contenido entonces un dato que para la redacción puede ser muy interesante ahora sí por último porque tenemos poco tiempo hablé solo un poquito de cosas que creo que pueden hacer pero acá quiero mostrar una forma más periodística una forma que ayuda a más los periodistas que es ¿cómo puedo dar seguimiento a nuevas historias en redes sociales y cómo utilizar estos datos para construir materias? una de las cosas importantes que puedes hacer es que puedes crear tu propia lista y puedes hacer listas con personas importantes como políticos o puedes hacer listas con otros medios que quieran dar seguimiento para Facebook también es posible hacer una lista con grupos públicos entender y entender lo que están hablando estos grupos acá por ejemplo tengo una lista de 13 páginas de imprensa internacional y puedo ordenar por lo que están teniendo una performance mejor que lo promedio de las otras más performance y con eso sé qué tipo de contenido qué tipo de asunto está siendo hablado en el momento está teniendo más información entonces tengo poco tiempo y pocos recursos en la redacción y necesito hacer cinco materias diferentes puedo entender lo que está lo que las personas están interagiendo más para escoger cuál es la orden que voy a producir las materias entonces puedo ver qué tipo de contenido aquí puedo entender cómo están hablando de un tema específico un tópico específico como Trump en Muro de México quiero saber todo lo que están hablando qué tipo de información está teniendo con las interacciones por cada tipo y va muy bien y puedo hacer eso para un día o dos horas o ver todo un histórico para entender la comparación también puedo hacer una lista con mi competencia y ver qué tipo de contenido está mejor en la competencia que en mi página entender qué tipo de cosas podría ser diferente y después que tengo una lista tengo una sesión que se llama Leaderboard que puedo ver lo total de posteos lo total de interacciones que hicieron puedo ver todo tipo de contenido y hacer es un tablero de comparación entre las diferentes cuentas que están aquí estoy mostrando Facebook pero pueden hacer esto ¿está todo bien? así pueden hacer esto en Instagram también lo que quieren no hay problema tengo las formas diferenciadas de ver este es un ejemplo de un acompañamiento en vivo que hicimos para elecciones argentinas que pueden ayudar los periodistas que estamos dando seguimiento a todas las cuentas oficiales de los candidatos a presidencias en la primera parte puedo ver todo lo que han postado los últimos siete días aquí vemos que Macri ha hecho 15 postes con total de 328 millones de interacciones Alberto Fernández ve en la secuencia de interacciones pues está posteando muy menos y la segunda columna ve los contenidos entonces sé lo que están hablando que están postando puedo dar seguimiento a esto hice esto para Facebook para Instagram para Twitter para otras redes sociales consigo si hay alguien en la redacción que está dando seguimiento a los presidentes puede saber todo lo que está pasando rápidamente porque esta es una pantalla de en vivo entonces es fácil dar seguimiento puedo colocar los candidatos a VIP también y es fácil de hacer mira que también hacemos esto para eventos entonces no día de elección para tener un para elección se tiene como G20 puedo hacer un para G20 para saber todo lo que está sucediendo y ahora si por último quiero dar un ejemplo de una práctica como utilizamos los datos este es un ejemplo de La Nación que fue hecho un poco antes de los candidatos ser divulgados los candidatos finales entonces por eso que tiene Cristina acá pero lo que estaban haciendo es solamente una comparación de estrategias de redes sociales de los candidatos de la presidencia que fueron datos públicos que son utilizados por CrowdTangle y de la misma forma que podemos hacer esto para ver la competencia lo que hicieron por ver todo lo que estaban posteando lo total de comentarios lo total de me gusta lo total de compartir que cada tipo de candidato estaba teniendo en las redes sociales entonces un dato que viene que lo tengo pero que se transformó en un artículo con infográfico para lo digital y también para el papel espero que tengan gustado si no me expliqué bien pueden me procurar después que quedamos aquí voy a pasar la palabra para Eduardo dejo aquí un sitio que tiene más información y materiales de apoyo para que ustedes puedan consultar personalmente y agradezco muchas gracias por tu tiempo gracias Mariana hemos visto la nueva táctica de Ricardo Trotti para acelerar las presentaciones que es lanzar el aviso de batería baja se va a acabar la batería esa es buena táctica Ricardo gracias Mariana una cosa solo si que te quería preguntar mientras mientras se pone Eduardo todo esto que hemos visto está accesible en la herramienta es fácil entrar y es fácil acceder para todos los periódicos que trabajan ya con Facebook yo tengo un atendimiento de cuenta por ejemplo que trabaja con Juli puede me procurar después para los otros la extensión de Chroma es pública si tienes alguna duda pueden enviar un e-mail para support con dos p arroba si crowdtango.com podemos ver lo que podemos hacer por ustedes pero la extensión de Chroma es pública y gratuita para todos entonces puede empezar a utilizar ahora si muy bien muchas gracias Mariana es tiempo para escuchar a Eduardo Aguilar como decía antes coordinador de métricas insights y análisis del universal de México Eduardo cuando quieras primero que nada agradecerle a Mariana tuvo una presentación excelente y además se complementa muy bien con lo que vamos ahorita a aterrizar nosotros es mucho de la parte social ahorita vamos a ver un poco más web y además digo integrando otro comentario también personal crowdtango es verdaderamente útil nosotros nos ha tocado ya jugar un poquito con la herramienta y ya hemos sacado excelentes conclusiones con crowdtango entonces estamos bastante bien complementada la exposición y por otra parte también agradecerles a ustedes es un horario ya un poquito complicado hablar de números a esta hora han de decir bueno pero les agradecemos mucho creo que cada panel independientemente de los horarios o los expositores tiene mucho que sacarle provecho y espero que pues este no sea la excepción y pues bueno el último agradecimiento también a toda la gente de la SIP que la verdad siempre nos ha tratado excelente y estamos siempre muy contentos de venir a acompañarlos con estos ejercicios y pues nada ahora sí ya me arranco pues bueno hablando de los temas de audiencias métrica y publicidad eso fue lo que a mí me dijeron que era como el tema y pues bueno estoy encantado de hacerlo pero primero les digo por qué porque nosotros desde lo que estamos hablando sobre audiencias es muy importante ver que hemos descubierto hace dos años estuvimos aquí yo veo que ya está bastante avanzado el tema de métricas platican muchos y de repente hasta me puse muy nervioso porque veía cosas que yo traía en mente que ya presentaron y dije chín voy a tener que volverlo a decir enfrente de todos pero de todas maneras lo vamos entendiendo y ajustando y trato de darles como la experiencia que yo he tenido primero que nada en el tema de las audiencias pues hay que entender qué vamos aprendiendo les voy a pasar algunos datos muy directos porque si no me puedo quedar horas aquí hablando de números nosotros hemos identificado dos partes lo que es como el voto duro y como los potenciales votantes entonces la audiencia dura es este tipo de audiencia que va a aguantar mucho independientemente de que su experiencia de usuario a veces no sea tan buena ellos están muy casados con la marca entonces hay que cuidarlos no hay que darles esta experiencia de usuario desagradable y por otra parte pues los potenciales que justamente son como estos que están como cuestionando un poquito más que les ofreces como para ver si se van a casar con tu sitio o con tu marca ahora otra de las cosas que también descubrimos y es algo también interesante ya también hemos planteado aquí eso de las series la gente pasa mucho tiempo viendo las series estábamos platicando ayer de que te puedes sentar a ver Netflix seis horas y estábamos platicando en otro panel de que había sitios que tienen un tiempo de retención de 16 minutos seis horas 16 minutos cambia mucho pero cambia mucho por el tipo de contenido y por el tipo de formato eso también hay que entenderlo bien ahora nosotros también tenemos que estar muy conscientes de cómo cambia la percepción del tiempo dependiendo del objetivo o sea la noticia tiene que ser más ágil más rápida si tú logras que tu tiempo de estancia sea de una hora en tu sitio me adizas cómo le haces porque sería maravilloso pero evidentemente también nosotros deberíamos ir pensando en esto como lo que ha enseñado CNN también el New York Times de qué tanto podemos hacer series o contenidos informativos más largos más extensos y pues que evidentemente pues tengan este tiempo de retención más largo para nuestras marcas por otra parte pues bueno es bien importante el tema de conocer a la audiencia no quiero que sea como trillada la charla porque todo el mundo dice eso pero hace poco platicaba con un amigo que trabajaba en expansión que él me parece que es un crack es buenísimo y decía es que el tema de conocer a la audiencia es como cuando conoces a una persona que te gusta que es un romance entonces cuando esa persona te gusta lo que tú quieres es verla a diario o sea quieres estar ahí y salir ir al cine hacer todas esas cosas y si la otra persona no te corresponde ¿qué haces? te alejas o sea inmediatamente dices no no quiero salir con ella o es muy complicada o muy complicado entonces te dejas ese encanto y lo pierdes hay que mantenerse siempre encantador ante la audiencia siempre atractivo una vez que hicimos match con la audiencia tiene que ser como esta cita constante de quiero volver a ver qué hay en este sitio quiero que me actualicen quiero que me den su información y pues bueno hay muchos datos que no coinciden con la realidad y ahí es donde pongo la ilustración cuando yo trabajaba en TV Azteca nos daban reportes de rating y nos decían no pues es que hoy tuvimos más rating que Loret de Mola yo trabajaba con Villalbazo y con Mónica Garza y nos decían este es el rating por hogares y este es por familia y este por persona y yo les decía y si una persona deja la tele prendida y se sale a la tienda y regresa nosotros creemos que está viendo el noticiero pues sí entonces era un poquito curioso la métrica se ha mejorado mucho porque la interacción en internet te obliga a estarle solicitando la información a la red pero de todas maneras hay cosas que están como un poquito fuera de la realidad y hay que entender que pues así como antes había un perro viendo la televisión pues que ahora necesitamos esta interacción y que la gente esté manejando obviamente su comunicación para que todo el flujo de información se pueda ir construyendo ahora yo lo dividí esto en cinco puntos por eso tenemos los números les cuento una historia rápida con esta gráfica este es el ranking de Comscore abril 2019 categoría noticias e información así como corre el reporte nosotros bajamos la data la pasamos a un excel y la presentamos como pueden ver en un año el universal se mantuvo dominante y desde que tenemos las mediciones de Comscore el universal siempre ha estado arriba en México también es un esfuerzo editorial muy fuerte y por ahí abajo vemos otras marcas como Milenio que ya también como grupo también crece 1TV que también ahí tuvo un bachecito pero se mantuvo Prisa Prisa que también su versión tanto del país como los medios que retomó de Televisa como los 40 principales y la que buena aunque no lo crean lo trae Prisa si este también les dio buen tráfico y también hay Andexcelsior que de repente agarró una racha increíble de crecimiento ahora esto fue abril 2019 yo voy a presentar con un espacio radiofónico los datos y al otro mes pasa esto ¿vieron la línea roja? de repente aparece Microsoft News imagínense que ustedes viven en una casa muy cómoda muy linda y de repente así como a 5 cuadras hay un edificio enorme un gran gran edificio y un día ustedes abren los ojos y el edificio grande está al lado de su casa y les dice a alguien es que él tiene que vivir aquí y este es el espacio que él tiene que ocupar así que ya es tu vecino eso nos pasó con MSN MSN hizo un ajuste de diccionario en Comscore pasa todo su contenido para la categoría de News Information y así como nosotros veíamos que veníamos dominando de repente nos levantamos un día y vimos que ya ellos estaban ahí y que afortunadamente ese mes ya estábamos arriba de ellos pero si no obviamente para mí irlo a presentar a radio y esto fue un tema un poco tenso pero pues afortunadamente seguimos creciendo seguimos creciendo y pues pudimos volver a decir que somos el número uno pero que quiero decir con esta gráfica así es la industria puedes estar un día en la cima al otro día aparece alguien más listo te baja y por ahí te pierdes por mucho tiempo entonces hay que ser siempre cuidadosos y mantenernos con la guardia arriba nunca hay que bajar la guardia como en el box luego les comento esta también es una gráfica interesante porque conforme nosotros hemos seguido investigando en los datos nos hemos percatado que pues pasan muchas cosas curiosas la gráfica naranja es un estudio de la IAB con PWC en donde dice cómo ha crecido los ingresos de publicidad por digital en Estados Unidos este es Estados Unidos son 34 billones de dólares ahora nosotros ya sabemos en dónde se está repartiendo el pastel pero lo que a nosotros nos preocupaba más era la gráfica de abajo ¿por qué? una de las grandes promesas que se tenían o las ideas que teníamos en digital es que si teníamos sitios con mucho tráfico íbamos a generar mucho dinero la gráfica de abajo no puse el sitio ni tampoco les voy a dar los números exactos pero les confieso que es uno de los sitios importantes de nuestro grupo y como pueden ver la línea de revenue no coincide necesariamente con la línea del tráfico de los page views incluso es curioso porque hay un día que tuvimos page views muy bajitos y tuvimos muy buen revenue entonces tenemos que ir encontrando qué pasa pero les debo de confesar que nuestro descubrimiento fue muy fuerte porque la promesa en los equipos tanto desde comercial y tecnología era crezcan el sitio para que nos crezca el ingreso los EPCs en este momento están en un momento muy crítico y estamos todos buscando más opciones de generar un mejor ingreso porque ya es de centavito el page view o la impresión entonces esto ha sido también de lo que hemos sido como conclusiones que vamos sacando les decía que podríamos platicar de muchas cosas técnicas o cosas muy maravillosas que hemos hecho pero francamente quería ser más práctico y bueno para continuar esto me recuerda un poco un caso que pasó en México sobre las protestas de Uber porque finalmente gran parte de que el asunto de programático y todo esto funcione pues tiene mucho que ver con cómo estamos relacionados con las tecnológicas en este caso yo por ejemplo pienso mucho en Google entonces en Uber lo que pasa en México es que la plataforma ha crecido y ha sido muy eficiente y ha cumplido con servicios que a la gente pedía mucho que fuera un transporte seguro por ejemplo entonces salen los taxistas y reclaman y hacen un circo y hubieran visto se paró la ciudad ese día es algo muy curioso porque ese día esa foto que está ahí el señor tomándose una caguama que es como una cerveza totota muy mexicana está en la protesta y es un taxista entonces pasa mucho y tenemos del otro lado la foto del Uber de un Uber Black que además no solamente pues tiene un carro lindo sino que pues está con su paraguas muy servicial y lo curioso es que mientras ellos protestaban se dispararon los viajes de Uber entonces nosotros ¿qué tratamos de decir con esto? pues que justamente o sea yo creo que hay muchas cosas que tenemos que platicar con las tecnológicas pero lo que es una realidad es que nosotros tenemos también que ser autocríticos y tratar de mejorar para que también no nos quedemos como el taxista de la caguamota ¿verdad? o sea protestando ahí mientras que las tecnológicas siguen evolucionando y mejorando sus algoritmos sus productos etcétera entonces creo que también ahí tendremos que equilibrar un poquito este tema de la relación con las tecnológicas porque puede ser muy efectivo o sea podemos tener el thumb up con Facebook y también enamorarnos de Google porque también sus prácticas sus cultura laboral todo lo que pasa dentro de Google es muy interesante cómo seleccionan a su personal o sea de verdad nos inspira a todos para poder tener una empresa de ese tamaño de ese tipo pero pues también podemos tener que estar conscientes que pues la manita se nos puede ir al pómulo o que la G nos puede caer encima pero eso va a depender mucho de nosotros y depende mucho de que también seamos conscientes de cuál es la situación con las tecnológicas ahora para avanzar otro poquito yo les quería comentar un poco de Big Data y visualización ¿por qué? porque aquí también en el panel hemos hablado de Big Data y me encanta suena increíble así Big Data es wow it's not data it's big data entonces yo les digo antes de que hagan Big Data hagan Small Data o sea hagan un poquito de conciencia de números simples tanto Unix Page Views visitas tiempo de estancia cosas que son muy 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 alcanzables y empiecen a hacer los primeros cruces de datos yo les estaba explicando a mis compañeros del trabajo que un buen reporte con un seguimiento histórico por ejemplo de Page Views que esté cruzado con meses del año y ahí tengamos una estacionalidad identificada es algo que funciona muy bien como para saber qué publico en junio o qué voy a publicar en julio o si probablemente en agosto necesito que suplementos haga un esfuerzo extra porque la agenda se me va a ir para abajo y es un dato muy sencillo que pueden conseguir en Google Analytics sin ningún problema y esto nos va a ayudar a tomar decisiones entonces mi recomendación es antes del Big Data hagamos Small Data y poco a poco vayamos creciendo con nuestros números otra cosa lo del Data Science estoy ahorita muy clavado en eso y quiero descubrir más pero también tengo que hacerlo con cuidado yo cuando me di cuenta que Data Science estaba ahí me sentía muy moderno muy innovador yo dije no, yo estoy a la vanguardia y de repente me doy cuenta que los banqueros y las financieras utilizan Data Science desde hace mucho tiempo aseguradoras por ejemplo están muy metidas en asuntos de Data Science entonces la novedad no es que eso esté ahí sino la novedad es que ya es de nosotros antes solamente estaba en manos de estas entidades financieras que manejaban números muy grandes ahora también nosotros manejamos números muy grandes y por eso necesitamos gente que esté especializada que ese es el punto que estaba diciendo no sé si se acuerdan que hace dos años les presenté esta cosa que es horrible pero yo nunca fui muy bueno en las cuestiones artísticas pero era como el perfil del analista de datos en una redacción o sea con la cabeza del Discovery con habilidades para redes sociales obviamente que no le tema el Excel y a la calculadora y especialmente que tenga el tronco y el esqueleto hecho de noticias hecho de periodismo pero bueno para continuar con el asunto del Big Data lo más importante para mí sería cómo resuelves en temas de visualización este es un ejercicio clásico de Google que lo hizo en 2015 de los vuelos de bueno más bien de todas las aerolíneas el día de gracias de acción de gracias y hicieron un chart muy bonito de cómo van pasando los vuelos de lado a lado dependiendo la aerolínea y los horarios entonces es un modelo de visualización que es muy agradable y que yo platicaba con uno de nuestros amigos que de ahí de la compañía que nos ayuda con los reportes que a veces vemos demasiadas barras demasiados pasteles demasiadas barras y pasteles entonces tratar de tener una visualización distinta también va a ayudar a encontrar rápido los insights o sea explicarlo con una imagen que nos pueda llamar la atención y digamos ahí está el error o ahí está el acierto ahora qué vamos a hacer y evidentemente también esto ya deriva en cuestiones incluso estéticas como vemos en la gráfica esta azulita con morado pero más allá que si les quedan muy bonitas esto requiere ya programas más complejos como SQL o Python pero yo lo que sí les digo es que no es tanto que sean bonitas si lo logran hacer bonito es mucho mejor pero que sea claro nuestros directores y la gente que toma decisiones en la redacción tienen 5, 15 o 10 minutos por lo mucho para tomar una decisión importante para la empresa hagamos que tomen la decisión importante con la mejor visualización y pues si se equivocan pues ya les decimos bueno yo te dije pero bueno aquí continúo con el punto número 4 que también es una cosa que yo me enfrento mucho nunca falta llega alguno de los jefes con un reporte de este tipo o me dicen que haga un reporte y saco una gráfica así Eduardo es que esa sección ve cómo va se está yendo al piso o sea es una gráfica dramática y que además muchos la han enfrentado entonces a mí me empiezan a pedir que si chequen el código que cómo está el SEO que los problemas de redes sociales que los cambios de algoritmos que esto que lo otro que aquello y de repente ya me ha habido una investigación casi doctoral y hay muchas cosas que están al margen y es lo que ponemos como título en el número 4 o sea los datos que no están en las gráficas ¿cuáles son los datos que no están en las gráficas? primero ¿por qué hubo la primera caída? falló el CMS no es una cuestión de que Google o Facebook nos esté apuñalando no nuestra propia plantilla no sirve después cambio de algoritmo ah bueno este sí hay que estar siempre atento cuando vaya a haber un ajuste en el algoritmo y luego luego tratar de hacer algo no quedar separados pero tampoco es algo que digamos el chico de métricas lo tenga que hacer forzosamente luego viene la super caída y es cuando el jefe dice pero mira llegaron al punto más bajo en toda su vida y voy a correr a todo el mundo ¿a quién vas a correr? ya los habías corrido la baja de la productividad de la sección tiene que ver con que tres reporteros se fueron y el editor también entonces y a mí me vienes a decir que le arregle el algoritmo no sé qué entonces la verdad es que es muy curioso o sea hay que poner estos datos y acompañar las gráficas también con lo que está pasando al interior de la empresa y de repente viene la recuperación un pequeño piquito por ahí y dicen no ya viste Lalo con uno con uno se pudo hacer la sección y yo les digo no estaba mal taggeada la sección entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que también entendamos qué está fuera de todas las herramientas de la data y lo integremos en nuestros reportes porque a veces pasa y nos llegan a presionar y llegan muy agresivos con nosotros y les decimos pues sí pero con la si ya tenemos 10 y antes éramos 500 pues unas gráficas se van a ver para abajo pero bueno este ejemplo se los quería compartir justo para que también estén muy ustedes al pendiente de todo lo que está pasando alrededor que no es una cuestión operativa pero que sí está afectando a la operación ahora pues digo mi conclusión en ese punto es las áreas de analítica tienen que llevar un estricto apego a lo que está pasando en la empresa o sea entradas salidas contrataciones productividad ingresos todo eso va a afectar nuestras gráficas y evidentemente pues la coyuntura no sé ya vamos aquí apurándonos también otra cosa que hay que tomar en cuenta es qué está pasando porque volvemos a lo mismo a mí me mandan a investigar cualquier cosa muy extraña y muy compleja y me dicen es que mira este equipo no está funcionando pero son muy trabajadores no el de allá está viendo Tinder el otro está comprando una lavadora la otra no tiene internet y por eso está con el dinosaurio entonces también es un problema técnico que luego tenemos que solucionar nosotros el otro estaba en el WhatsApp el que parecía que estaba atendiendo una llamada está jugando Call of Duty y pues la última que es la única que está trabajando pues ya está muy cansada ¿por qué? pues porque su equipo no le ayuda entonces hay que entender que también esto va a afectar las métricas ahora por último en el punto número 5 nada más quiero compartirles que en temas de publicidad y métricas lo que nosotros estamos ahorita haciendo es hacer integración es algún tema también que ya está sonado pero nosotros nos está saliendo bastante bien ahorita tenemos este par de dashboards son muy sencillos la verdad es que estamos con herramientas muy sencillas cosas que son funcionales entonces lo que estamos haciendo es meter datos de Charbit con datos de Adobe con datos de YouTube o sea para poder integrar con datos de Revenue de hecho en la gráfica en la que tenemos el pastel ahí tenemos más o menos el tema también de cómo ha ido el tráfico y abajo tenemos un bloque de cómo va también el tema del Revenue ahí les en el bloque azul este es un reporte interesante porque es justo para dirección a la dirección le llevamos la versión de Charbit en mobile les encantó y dijimos hagamos reportes mobile para los directores entonces el formato es obviamente en vertical y viene con todo este asunto de cuánto estamos ganando tiene una división muy sencilla de 7 días 30 días cómo nos está yendo con respecto a estas fechas y también viene la parte del Revenue ahí mañosamente yo le puse un tache porque pues no les puedo dar los datos de ingresos pero bueno más o menos para que vean por dónde va y pues bueno en conclusión aquí vinimos hace dos años y hace dos años quería compartirles esto porque realmente estamos orgullosos de nuestro trabajo porque pese a la crisis que se está viviendo en los medios y especialmente en México que en términos políticos nosotros hemos sobrevivido no nos despidieron y he estado haciendo muchas cosas investigando y tratando de entender mucho para mi empresa pero también para la gente que le interesa internet y las métricas en México tembló horrible después fue la elección ahí está Gerardo y Abby algunos se acuerdan de Abby ella me ayudó mucho y estuvo aquí el año pasado cubriendo la elección conocimos a Ted Turner que también eso fue increíble ahí también estoy en el espacio de radio hablando de las métricas conocí a Ismaelna Fría que también es una persona que me ha inspirado mucho en términos de conocimiento digital nuestro nuevo equipo damos clases a una universidad de periodismo bueno de una escuela de periodismo también damos clases en la Ibero entonces tratamos de absorber todo el conocimiento posible entenderlo compartirlo ¿para qué? para que ustedes no tengan que contractar un actuario o contratar un ingeniero para este tipo de cosas que un periodista les ayude a entender entender mejor los números y eso es nuestro objetivo entender periodismo y entender de números y por mi parte sería todo gracias 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 Eduardo te he pedido hace cinco minutos que terminaras en cinco minutos porque prefería que tuviéramos cinco minutos para que pudierais hacer alguna pregunta porque estoy seguro de que de que de que las va a ver de que de que va a ver las preguntas así que no sé si podemos empezar quizá por ahí o por allí David venga hola buenas tardes era una pregunta para Mariana muy interesante la exposición y el uso de la herramienta creo que Crowdangle da mucha información muy sensible y muy interesante para los medios pero yo tenía una pregunta Facebook afronta dificultades con el uso de los datos de los usuarios ¿verdad? a nivel mundial y por ejemplo en el plugin que uno puede instalarse que es gratuito en Google Chrome hay mucha cesión de datos que uno hace como usuario cuando usa Crowdangle puede mirar la historia de navegación puede mirar información de Google ¿cómo afronta Facebook esta información o Crowdangle y qué herramientas da los usuarios para proteger su información cuando usa este tipo de servicios gratuitos? Voy a responder en inglés para deserciar de que estoy hablando lo correcto de que está me preguntando ¿no? 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 So, por el Crowdangle when we we have the signing that is the social signing that we have for example for Google too like when you do the Google subscriptions you have Google signing for the Crowdangle we use the Facebook signing and we have used the Facebook signing before we were a Facebook company so the only data that we get when you do the signing and in Crowdangle is your name and your email address that we need in order to send you the emails for CSV files that you download in the tool so other than this we don't have any other information by our side we don't track your navigation or anything like this so this is what we do it's like very transparent we don't want your data so just your name and your email because we need to send you the files that you need in order to use and we also have notifications in the system so you if you want to use notifications and receive this by email we would need your email so this is why we get it so for the users I'm talking specifically about crowdtangle so to make sure we don't have any user data in the system in the sense that for all the Facebook data that we have is from pages or profiles verified like for example Donald Trump or Bolsonaro in Brazil because they are public pages and the only data that we get from them is like the public ones so imagine how we explain our systems like imagine that we have like this full room of people that are trying to see how many likes the last post from Trump had in Facebook we could do this like manually just looking for each post so if you do a task force we can do this so this is what we got this is public API so it's the same thing that anyone would get with public data but if I post something and if I share something this data wouldn't be in the tool because I'm a person so we won't get and for Instagram all the we can get all the public accounts that are not closed but we cannot get anything that is closed because this is public data versus private data so we won't get that but I can share you all the data after if you want to see what we track and what we track to just make sure ¿Puedes publicar la cantidad de información indeterminada en Facebook sin que te penalice? ¿O tienes que publicar cierto número al día de notas o de imágenes o video? Esta es una pregunta de cuál es el mejor número de posteos que puede ser en Facebook por día, ¿sí? En tu página. Creo que es diferente para cada página y tienes que hacer los testes. No hay ninguna penalización, se publica mucho o se publica poco. Pero cuando publica poco, ¿qué hace? Es que los usuarios pueden entender que no hay mucho contenido y pueden no volver a tu página, ¿sí? Porque no tienen una frecuencia correcta. Tenemos páginas que hacen 150 posteos por día y páginas que hacen 70 posteos por día. Y todas van muy bien. Entonces, depende si tienes contenido bueno, si tu contenido es bueno, se está haciendo, puede hacer testes, desposteos y ver cómo se suceden las interacciones. Pero lo que digo, una sugerencia es que si no tienen contenido bueno, se está haciendo solamente para postear. Es mejor, tal vez, disminuir un poco los contenidos, no precisa ser 200, puede ser 100, se tiene un contenido bueno, ¿sí? Pero depende de cada uno. Tienes personas que publican mucho y personas que publican menos. Y las dos conseguen saber qué es. Tienes que ver qué tipo de contenido es. Si está publicando solamente links, o si quiere links, fotos, vídeos, qué tipo de contenido. Creo que en Google tengo para ver esto, si el vídeo está yendo mejor que los links, entonces tal vez postear menos, un poquito menos de link, un poquito más de vídeos para hacer ese cambio. Pero depende de cada cuenta, de cada contenido, tienes que ver qué diferencia, sí. Gracias. Y la otra para Eduardo, sobre las métricas, cómo son los fines de semana en métricas en el universal y días, feriados y vacaciones, si pudiera compartirnos el dato. Pues son interesantes porque uno pensaría que tienden a ir a la baja y normalmente lo que hemos detectado es que sí baja un poco el tráfico, pero aumenta nuestro tiempo de estancia. Hemos detectado que también es buen momento para soltar los vídeos largos, que de repente tenemos materiales de dos minutos o tres minutos, en fin de semana se consumen bastante bien, incluso también en Facebook. Y es muy curioso porque cuando yo llegué al universal tenía un mito de que los fines de semana no había nada y que pues eran días que igual dejabas la máquina prendida y pues ya no te ibas. Y la verdad nos equivocamos. El año pasado y también en este, de los días que más se han tenido tráfico, fueron en domingo y en sábado. Y una vez fue en Semana Santa con un tipo que se, bueno es que fue una nota también muy loca, un tipo que en un día tipo, se suicidó como el estilo Judas, por decirlo así, en Semana Santa. Entonces se nos disparó el tráfico y por ejemplo este mismo mes uno de los días más altos fue en domingo. Entonces yo creo que nosotros el fin de semana lo que hacemos es vamos acompañando. Hay una persona que se queda el fin de semana como para cuidar un poquito, no tiene la misma intensidad que los días de lunes a viernes, pero detectamos esto, acompañamos a la gente de redacción y siempre estamos ahí con ellos. Entonces de repente yo estoy así, no sé, en cualquier lugar, no sé, antes de entrar al cine, reviso el charbit y veo que algo ya está extraño, hablo con el editor, reacciona, genera el contenido y esto es como una bola de nieve muy interesante, porque lo que tú estás generando para sábado y domingo sí te va a alimentar para lunes y martes. Entonces un buen cierre en domingo necesariamente se convierte en un excelente lunes y un excelente lunes es casi una excelente semana. Entonces yo, bueno, para responder tu pregunta es que si llega a bajar, nos hemos sorprendido mucho los sábados y domingos y lo que yo les sugiero, como les decía, no bajen los brazos. O sea, sábado o domingo puede pasar algo muy importante que solamente tú estás atento y es tu oportunidad de meterte en la coyuntura. Quizá habría que poner una de esas anotaciones de tu gráfica de sábado y domingo es que solo viene el 10% de la redacción a trabajar, claro. Eduardo y Mariana, ha sido un placer, creo que hemos aprendido un montón y creo que durante el café os va a caer más de una pregunta. Sí. 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 Quiero...